A ti, mi Dios, mire, hay amor como tú, Jesús, Jesús, hay poder en este nombre, hay poder en este nombre, y no sé, y no sé dónde estuviera. Y si a ti, si a ti Señor, a ti estoy, si no queda conocido, a mi Dios viene a mirar Un aplauso al Señor, gracias a ti Hazlo como verdaderamente lo sientes en su corazón